Dime una razón para que te ame Quita una razón para que te olvide Nuestro amor fue así Como una estrella fugaz Simplemente Dices que me quieres y te vas Luchas por dejar tu otra mitad Cuando te miro y no respondes Mi alma necesita tu verdad Soy el que te busca en cada pensamiento Soy el que te ama pero aquí en silencio Y es que soy el que rescata tu piel Tus hermanos, tu ser Esos hoy Hay tanto de vos en todos lados Mi presente, mi futuro y hasta mi pasado El tiempo corre y date prisa La vida no es más que una simple brisa Quiero detener el tiempo ya Porque soy el que te ama de verdad Abre la puerta de este amor Y deja salir este dolor Soy el que te busca en cada pensamiento Soy el que te ama pero aquí en silencio Soy el que te ama pero aquí en silencio Y es que soy el que rescata tu piel Tus hermanos, tu ser Y es que soy el que te busca en cada pensamiento Y es que soy el que te busca en cada pensamiento Esperando por tu amor